¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V Así es chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay Y el día de hoy señores, estamos ya se bien en una partida de TST En el cual, pues bueno, vamos a matar ya se bien con lo que es el francotirador Y vamos a intentar, ojo chicos, que quede super claro Que vamos a intentar matar enemigos con lo que es el cuchillo arrojadizo Lo cual está muy complicado porque lo he estado probando Y la verdad es que el cuchillo no te mata de un solo cuchillazo, por así decirlo O bueno, no te mata de un solo cuchillo Tienes que arrojarle dos cuchillos para poderlo matar obviamente a larga distancia Y pues bueno, la verdad es que a corta distancia está también algo complicado poderlos asesinar sinceramente A larga distancia está un poco complicado poderlos asesinar Y este mapa chicos, este mapa realmente, pues bueno, realmente no me gusta bastante Porque hay demasiadas casas para las ratas Hay demasiada casa para las ratas señores Y pues bueno, la verdad es que no me gusta, no es así como que No es así como que mucho de mi agrado sinceramente Pero bueno, no importa Vamos a intentar ¡Ay madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que me acaban de sacar un pedo Que me acaban de sacar un pedo, vale Eh, no sé No sé si vi a alguien correr por ahí La verdad es que no lo sé Vale, no importa Vengamos por aquí de este lado Ay güey, no mames Es que de repente, de repente Es que estos compis se están eliminando O están destruyendo Intentar Me cago en todo, no le di Me cago en todo y no le volví a dar Vale Vale Entonces, como les comentaba chicos Hay dos problemas con el cuchillo Y con el juego, la verdad Que no han corregido Y que lamentablemente nada mal están haciendo caso A los niños ratas llorones A los niños ratas que se pasan llorando Porque como no matan en Call of Duty Y aquí tampoco Pues no les queda de otra más que quejarse Que soy mal O sea, no acaban de entender Que son malísimos para estos juegos Que son realmente malos para este juego Y me acaban de quitar al compi Y me acaban de Y me acaban de quitar Ay, no puedo creerlo Gracias Respawn Gracias Respawn Por ponérmelos atrás Güey Muchas gracias Eres a toda madre Respawn De verdad, eh De verdad Eres a toda madre Pinche Respawn Ya casi me muero por andarme quejando de Respawn Pero bueno Lo importante chicos Es de que Bueno, se expone O bueno, más bien Realmente la situación del juego Es de que ¿Cómo se llama? La situación del juego Es de que Madre mía ¿Pero quién me dispara? La situación del juego Es de que No puedes Respawn En un punto neutral ¿Vale? Hay momentos en que no puedes Respawn En un punto neutral Porque te dice que no está disponible Según esto No está disponible El punto neutral No está disponible Entonces Y no lo veo Vale, eso es lo que quería hacer Una mocha Entonces No han arreglado eso Sinceramente Y si Bueno, no puedes Respawner Inmediatamente Pues que te pongan una cuenta atrás Güey, no Que te pongan ahí Que no puedes Respawner Porque no está Disponible el punto Vaya, no Mira, acá hay un compi Aguanta, que acabo Bueno, 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 bueno No mames No lo puedo creer Güey, no lo puedo creer Vale, 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 vale Entonces, bueno Hay que solucionar eso Y aparte de todo, chicos El cuchillo está súper malísimo La verdad El cuchillo está súper malísimo Porque no te mata De un solo cuchillo Lo acabo de mencionar No te mata de un solo cuchillo Tienes que arrojarle dos cuchillos Para poderlo matar Lo cual, pues bueno Por obvias razones Eso no está chido ¿Vale? Eso no está chido Por obvias razones Entonces, pues bueno Vamos a ver Vamos a ver dónde está A la chingada El compi Vale Uy, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno O sea, bueno, bueno, bueno Con el camper Es que de repente Lo perdí de vista No lo puedo creer Vale, muerto Y ya no traigo botiquín Ya no traía botiquín Ya no traía botiquín Entonces El cuchillo está súper mal Chicos La verdad Está complicadísimo Poder matar Con lo que es un cuchillo Sinceramente Está muy difícil Matar con un cuchillo Porque tengo que arrojarle Los dos Porque si no le das Si le das con uno Y no lo matas Ya te chingaste Madre mía Te acaban Pero madre mía El mochazo Que te acaban De meter Ah, no puedo creerlo Madre mía No te puedo revivir Carnal No eres de mi pelotón Ahora el enemigo Tiene ventaja Vamos a quitársela Ahora llevamos la iniciativa Ah, no mames Que No puedo creerlo No puedo creerlo Y me va a matar Sí, a huevo No puedo creerlo No puedo creerlo Que el disparo a la cabeza No haya sido directamente A la cabeza Impresionante Creo que en este tipo De modalidad de juegos Es donde más te das cuenta De todos los errores Que tiene el juego Sinceramente Creo que en esta modalidad De juegos Es donde te das cuenta Donde tiene la mayoría De los errores Y la verdad es que De repente Si me Si Como que de repente Me da Me bajonea Sinceramente Mira el pinche campero De ahí Mira ven Es lo que les digo Mira ven Lo tengo que matar De dos cuchillos Lo tienes que matar De dos cuchillos Porque si no No hace Efecto Sinceramente Si no No hace efecto No hace efecto Lo que es el cuchillo Chicos La verdad Entonces Bueno La verdad es que Vamos super mal No he matado Casi muchos No he matado A muchos Con el cuchillo Y que bueno Que nada más Lo tiene Lo que es El reconocimiento Porque si lo tuvieran Los demás Creo que sería Una verdadera estupidez El que no puedas matar Con un solo Cuchillo arrojadizo La verdad Pero bueno En fin Vamos a concentrarnos Chicos Yo que Yo que casi No me quejo Yo que casi No me quejo Y cuando me quejo No me hacen caso Entonces Imagínense Que pedo Que pedo Que pedo Bueno 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 Vale 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 Mira 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 Ando Muy fallo Ando No le da Y no le da El cuchillo Vale Mocha Vale Vamos a Concentrarnos Hay un wey Disparando De acá De este lado Ya lo vi No lo puedo creer Wey Ya me puso El respawn Ya apareció Acá de este lado Donde estoy yo Es en serio No lo puedo creer Wey No lo puedo creer Wey No lo puedo creer Wey Los disparos No van a la cabeza Señores Los disparos No van a la cabeza Que está pasando Que está pasando O sea Primero tienen caída de bala Luego si tienen Y luego no tienen Y luego No se wey Las balas se desvanecen Llegando a su cabeza Wey No se Que está pasando Chicos De verdad No se Que está pasando Vale 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 Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Mira Todos campean aquí Wey Como si los pinches Como si el respawn Siempre fuera ahí Wey Ay a mi si me dan En la cabeza Wey Yeah Wey A mi si me dan En la cabeza Wey Gracias carnal Me cago en todo Párate Ay compadre Wey No lo puedo creer Wey Y se vuelve Y se vuelve A desvanecer Mi disparo Y se vuelve A desvanecer Mi disparo Llegando a el Wey Genial No lo puedo creer Señores No lo puedo creer De verdad Que no Lo puedo creer Vale 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 No se No se porque El respawn Estara saliendo Mucho de ese lado Pero bueno Vale 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 No los veo Vale 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 Wey ¿Cómo es? ¿Qué pedo? Y le da Y otra vez Disparo a la cabeza Disparo a la cabeza Y no me lo vale Wey Otra vez Disparo a la cabeza Y no me lo vale ¿Dónde está este carnal? Wey Que no lo veo ¿Dónde está el que me estaba disparando? Supongo que ya lo han de ver matado Y como ya están todos allá Si a huevo Si a huevo Ya sabía Ya sabía Y como todos estaban allá Del otro lado Como todos estaban allá Del otro lado Vale 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 Pensé que no me lo iba a valer Wey Así les he estado apuntando No No bueno Wey De verdad Está complicado este pedo Muy muy complicado Está este pedo Señores Vale Ahora nos toca estar Ahora nos toca estar acá abajo Pero yo no veo a nadie Oh lo veo Lo veo Lo veo Ah y no le doy Y no le doy Eso que no se está moviendo ¿Eh? Y le doy arriba Pensé que esa madre Era un compa Pero no Wey Pensé que era un compa Pero no Wey Es la pinche base De ahí Es la pinche base Esa de la No sé que será esa madre Wey No sé que será esa madre Vale 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 Pero que mocha Te acabas de llevar Compi Pero que mocha Te acabas Uy Wey No mames ¿Dónde estás camper? Oh Ya te vi Tómala Por No Wey No lo puedo creer Wey 9 10 9 10 Señores 9 10 No lo puedo creer Vale 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 Venga Venga Mira este compa No mames Wey Ha sido más pinches ratas Wey No lo puedo creer Wey En serio Pero ¿Saben que es lo peor de todo esto chicos? Lo peor de todo Lo peor de todo es de que estoy bien pinche manco Lo peor de todo es de que estoy bien pinche manco Y aun así no les puedo dar wey Eso es lo peor de todo Vale 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 No sé dónde está Creo que ya lo mataron O no lo sé Vale Jeje mochazo Las que se llevan No wey No hagas eso Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Compa Toma No No wey No puede ser Wey Al final nos hemos recuperado Señores Al final nos hemos recuperado Hemos hecho unas cuantas mochitas Lo cual está súper genial No puede ser wey No puedo pasar por aquí Vale 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 Quedan tres todavía Nos hemos recuperado Al final hicimos 15 12 Vale 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 Lo acabo de ver Acabo de ver al compa Y corre 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 Por favor Sal No Hoy salió demasiado tarde Wey No lo puedo creer Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Te alegra los corazones Y pues bueno chicos Si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente de Battlefield 5 Vale Que estaremos subiendo más De Battlefield 5 Y pues bueno A lo mejor estaremos subiendo más Todavía de partidas así De TCT De puro francotirador Para seguir practicando Vale Y pues bueno Ya sabes chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confe Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y recuerda también Que tenemos Discord Para que te puedas unir Y cotorrear Con toda la pichibanda Confitera Compa Así de que Nos vemos Nalguitas De bebé Que les gusta esto Del Battlefield 5 Bueno más bien Del Sniper La verdad es que Comenzamos mal Comenzamos mal Pero terminamos bien Sinceramente Comenzamos mal Pero al final Creo que nos llevamos Unas buenas Y ricas mochitas Así de que Nos vemos chicos Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil